hola chicos cómo van bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy vamos a tocar un tema que para mí es muy importante porque veo que en todas las marcas y muchas empresas y no solamente textiles sino a nivel mundial están hablando de él pero digamos que no estamos llevando toda la información completa digamos que las marcas están informando acerca de lo que están haciendo pero no de por qué lo están haciendo entonces el tema que vamos a tocar hoy en la sostenibilidad o sustentabilidad nosotros en los textiles el día de hoy somos una de las industrias que más contaminamos el agua por ende el medio ambiente entonces para tocar ese tema tenemos que ser muy claros hablando de cuáles son nuestros consumos y cuáles son esos impactos que tenemos en el medio ambiente qué pasa si yo les digo que una prenda puede gastarse en su proceso de lavado industrial unos 60 litros de agua es mucho es poco la realidad es que 60 litros es una cantidad bastante abundante de agua ok incluso puede llegar a más porque hay empresas que aún utilizan tecnologías bastante antiguas o maquinarias muy antiguas que utilizan relaciones de baño muy altas entonces por ende la ropa consume mucha más agua pero bueno hablemos de empresas digamos de la actualidad que trabajan en relaciones 1-8 1-7 1-10 algunas entonces esa relación de agua lo que impacta es que 60 litros de agua por prenda es mucha agua que tanta agua es pues bueno 60 litros por prenda si yo lo hago digamos en una empresa donde puedan lavar 40 mil unidades día que seguramente en colombia hay empresas que logran esas cifras y si no vamos a china a bangladez a turquía al paso méxico digamos que la cifra puede ser aún mayor esas 40 mil unidades nos representan unos dos millones y medio de litros de agua diarios eso equivalen a una piscina olímpica no es mucho bueno aquí les dejo una imagen de una piscina olímpica para que vean que la realidad es que es mucha mucha agua entonces aquí vamos con todo este tema de sostenibilidad digamos que hemos tomado algunas medidas no sólo en productos también en maquinarias sino también en algunas actividades o algunos procesos que han mejorado circunstancialmente esto bueno y por qué es importante hacer este cambio con los consumos de agua qué tan importante es salvar esos dos millones y medio de litros de agua o esa piscina olímpica de la que les hablé pues toda esta agua que sale de una empresa textil finalmente va a los ríos pero carga de que carga de colorantes carga de productos químicos bastante nocivos algunos que son corrosivos que lo que hacen es que afectan directamente la fauna y la flora de nuestro planeta esa agua de una u otra forma hay que cuidarla cuando las empresas hablan de sostenibilidad y de sus consumos es porque eso es lo que más impacta el medio ambiente el consumidor final no lo sabe el consumidor final compra una prenda x si le sirve bien si tiene una etiqueta que dice somos responsables ecológicamente hacemos algodón orgánico bla 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 finalmente eso se termina convirtiendo en basura porque la etiqueta mucha gente ni la lee y esa plastiflecha que tiene plástica se quita y eso sigue siendo más contaminación para el medio ambiente entonces vamos a tocar el tema un poco más profundo para que lleguemos a cuáles son las tecnologías que hoy están logrando ese cambio circunstancial al menos en las lavanderías para que podamos usar esa información no solamente como buenas prácticas empresariales sino para otros temas que les voy a contar más adelante en el vídeo entonces vamos con el vídeo como les mostré en el último vídeo que hice hay algunas tecnologías que están haciendo cambios importantes como les mencioné anteriormente esas cinco tecnologías que para mí son las más importantes son las que sí o sí deberían de tener en una compañía y ya les voy a explicar cuáles son y una breve explicación de cada una de ellas más adelante voy a hacer un vídeo específico de cada una porque por fortuna conozco todas para que digamos que ampliemos un poquito más este panorama hablemos entonces de estas cinco tecnologías que están ahora cambiando el mundo la primera son las enzimas la segunda opción es el láser la tercera opción es el ozono la cuarta opción es la micospersión y la quinta opción es la planta de tratamiento de agua estas cinco de forma independiente digamos que producen unos resultados impresionantes en el tema ambiental y cuando se juntan todos la mejora es bastante importante vamos a empezar con cada una de ellas que son las enzimas pues bueno para hablar de enzimas tendríamos que hablar directamente de los procesos industriales que hacíamos hace mucho tiempo que aún hay empresas que lo hacen y que no debería ser así pero así funcionan las enzimas son proteínas que se encargan de acelerar los procesos químicos en un proceso de lavado antes utilizamos por ejemplo piedra pomes aquí les dejo un videito de cómo era la piedra pomes de un efecto muy bonito un efecto súper desgastado en la prenda puntualmente en las costuras de unas reservas muy bonitas pero lo que tiene negativo es que esa piedra pomes que empieza en un tamaño de 7 10 centímetros termina siendo una piedra súper pequeña y todo eso que se perdió es una arena que va al vertimiento del río o va a la planta de tratamiento de la lavandería y digamos que es bastante tedioso limpiar ese tipo de residuos además de que cuando se excede ese uso en la máquina genera afectación dentro de la lámina de la máquina y en las prendas porque las prendas cuando tienen demasiado tiempo de máquina con piedras los pasadores los laterales de las de la cadera la pretina las botas empiezan a rasgarse o a picarse lentamente y eso finalmente es un defecto las enzimas lo que hacen es que lograr un efecto visual muy similar sin afectar tanto la prenda además de que no requieren tanta agua porque porque es que la piedra hay que utilizarla con agua luego hay que lavar la prenda muy bien para que se elimine todas esas trazas de piedra luego hay que sacar prenda por prenda limpiar los bolsillos internos volver a meter la ropa dentro de la máquina y volver a enjuagar entonces recordemos que no estamos lavando una sola unidad estamos lavando normalmente 100 unidades en un baño es un rango medio pero entonces esas 100 unidades se pueden gastar cada proceso de agua mil litros de agua esos 3000 o 4000 o 5000 litros que estamos usando en el proceso de stone lo cambiamos por encima entonces que lo que logramos lo digamos que la mejor es bastante buena ya no trabajamos mil litros sino que podemos trabajar 800 700 y lo que hacemos es que aplicamos la enzima luego esa agua que queda y se le sube la temperatura la enzima se neutraliza y pierde digamos esa potencia o esa activación que tenía y luego se va al desagüe entonces esos 800 litros digamos que ya no son tantos como 5000 hay empresas que lo que hacen es que hacen ese primer lavado y luego hacen un segundo lavado entonces ya estamos hablando de 1600 litros pero siempre va a ser mejor 1600 que 5000 entonces número uno esa mejora además de que la prenda queda sin problemas de pretina sin problemas de resistencia sin problemas de desgaste desgaste excesivo como les decía ahorita de la piedra entonces ese cambio digamos que es muy bueno además de que solamente no solamente hace el stone sino que también hace la el desencolado es decir elimina todo ese apresto o esa goma que se le aplicó a la fibra de urdimbre para protegerla en el proceso de tejeduría esa goma hay que eliminarla entonces utilizamos una enzima de desengome o desencolado que se encarga de eliminar ese almidón de yuca o ese almidón de papa o sintético que es el polivinil acrílico y entonces esa enzima también se encarga de hacer ese desgaste yo diría que hay tres gamas normales de enzimas la enzima de desengome o desencolado la enzima de stone y la enzima de anti peeling la enzima de stone y anti peeling son digamos químicamente muy parecidas de las dos son enzimas que desgastan la celulaza o el algodón pero digamos que la de anti peeling se encarga de desgastar la superficie de la fibra mientras la de stone desgasta un poco más la fibra en sí por eso es que se notan en sus efectos de sal y pimienta tan marcados pero bueno dejemos a un lado las enzimas ese uso de las enzimas ya vimos una mejora buena en el tema de aguas tiempos otra cosa súper importante las enzimas es que ya no se requiere tanto tiempo en máquina como con la piedra con la piedra había que darle un stone de una hora dos doble stone que eran 120 minutos rodando con piedra ahora tú con una enzima si es bastante agresiva así es digamos de carácter ligeramente ácido puede lograr un efecto muy similar a dos horas de máquina a lograrlo en 30 40 minutos entonces miren la diferencia menos agua menos tiempo de máquina y menos consumo energético por supuesto la mejora si es muy buena sigamos al siguiente paso hablemos del láser para nadie es una mentira que el hacer es una revolución el hacer viene revolucionando todo el tema de lavanderías digamos la última década yo diría que un poco más pero porque es importante el hacer cuál es la el factor sostenible del láser pues hablemos del antes y el después del láser antes cuando hacíamos efectos o desgastes manuales sobre la prenda lo que hacíamos era lograrlo vía manual entonces utilizamos lija utilizamos permanganato de potasio utilizamos cloro utilizamos chorro de arena o sandblasting para generar ese desgaste localizado en las prendas qué pasa con esos que mencioné todos estos productos funcionaban muy bien pero eran altamente contaminantes como así pues claro es muy fácil la lija cuando tú desgastas la superficie de la fibra genera un polvo y ese poco no sólo contamina el ambiente sino que también contamina los pulmones de los operarios el sandblasting o el chorro de arena no sólo es demasiado agresivo para la fibra sino que la inhalación de ese polvo metálico causa cáncer y causa afectaciones en los pulmones entonces también es muy grave el permanganato de potasio es un agente corrosivo altamente corrosivo que lo que hace es que desgasta ese color anti azul que tiene la fibra y digamos que hace color blanco pero el uso de este producto no solamente es negativo para la prenda porque quedan trazas de este producto sino que es negativo para el operario porque su inhalación también causa cáncer ahora como en estos productos fueron muy utilizados y aún son muy utilizados en el mercado nacional incluso muchas empresas industriales a nivel mundial lo siguen utilizando hoy porque lo hacen porque ofrece mayor economía estos productos son mucho más económicos pero la afectación directa al medio ambiente es brutal estamos hablando netamente de manualidades y de las operaciones que hacíamos años atrás hay incluso otra operación que aparte de esas tres que les mencioné es mucho más contaminante y es el moto tool o el destroy si esta aplicación si es muy contaminante porque la idea del motor tú lo desgastar la superficie de la fibra y descubrir la trama pero en ese proceso lo que hacemos es lograr desgastar tanto que sale una mota o un polvo o pedazos de fibra igual que con la lija este producto se impregna en las paredes o si va al agua digamos que va a los acuíferos y si el operario inhala también causa afectaciones pulmonares con el láser lo que logramos es los mismos bigotes lija o whiskers y chevrons y los honeycomb logramos también el desgaste de la pierna y de la cadera y de la pantorrilla logramos los rotos los destroy o el moto tool todo en una sola máquina y lo importante aquí es que en menos de un minuto minuto y medio porque hago la aclaración porque para yo hacer bigotes con lija con rotos una prenda se puede demorar 7 8 9 10 minutos si uno suma todas las operaciones y si es un motor tú lo un destroy muy grande claro se va a demorar todo eso ahora como les decía con el láser la diferencia si es muy alta primero estamos dejando utilizar todos estos abrasivos segundo no hay tanto desgaste físico del operario porque eso es otra cosa que hay que mencionar cuando uno aplica lija o esponjado o aerografía o sandblasting es una persona aplicando durante 8 10 12 horas la misma operación entonces empiezan a generar problemas físicos como dolor de muñeca dolor en el brazo dolor en los hombros dolor en la cintura entonces eso es otra afectación que causa las manualidades normales ahora con el láser cuál es la diferencia primero no hay desgaste físico porque digamos que la forma en que se hace es muy cómoda ya les dejo un videito aquí mostrándole más o menos cómo es la operación también el tema de los tiempos como les decía ahorita podemos pasar de 10 minutos a un minuto y medio dos minutos tercero el tema de la calidad todas las prendas quedan iguales entonces aquí ya no va a haber un factor humano que al principio del turno empieza muy bien y al final del turno las prendas quedan un poco diferentes no aquí todas las prendas van a quedar en un 98 100% iguales porque hay una pequeña variación porque si el operario aquí hay un factor humano de por medio si el operario no la acomoda bien de pronto ahí puede fallar pero por lo general como digamos que es una impresora logra exactamente grabar todo en la prenda de la misma forma cada vez que lo hace entonces eso es una cosa súper importante ya ven otra mejora ya no estamos hablando ni de lija ni de sandblastin ni de permanganato ni de todas estas vainas sino que el láser está haciendo toda esta aplicación entonces llevamos dos mejoras las enzimas y el láser pasemos a la tercera el ozono que es el ozono para los que no saben qué es ozono pues el ozono es un gas que se genera de forma natural pero que también podemos generarlo de forma artificial su gran ventaja es que tiene un gran poder oxidante y ese oxidante nos sirve súper bien para el colorante del índigo de qué está compuesto una máquina de ozono normalmente está compuesta de una lavadora hermética y de un generador que también hace veces de destructor ya les va a explicar por qué una máquina de ozono tiene una lavadora donde se mete la ropa entonces metemos las prendas en la máquina y luego hay un generador que se encarga de hacer una conversión físico química sobre el oxígeno todas estas máquinas están nutridas por aire y ese aire cuando entra al generador lo que hace es que descompone el o2 entonces ya que hay moléculas aparte de oxígeno y por el proceso que se genera la máquina se convierte en o3 u ozono este producto ingresa dentro de la lavadora hermética y con un gas ojo aquí no hay absolutamente nada de agua aquí lo que es un gas ese gas se encarga de desgastar única y exclusivamente el color anti azul a medida que tú vayas subiendo la potencia o la concentración del ozono y el tiempo de exposición va logrando tonos más claros recordemos el ozono se utiliza para bajar el tono de las prendas antes ahí va vuelve y juega el antes y el después antes para hacer eso tenemos que utilizar bleach permanganato de potasio soda y destroza esos cuatro productos logran digamos lo mismo logran volver una tela que está completamente negra o cruda a un tono medio o un tono azul claro o un tono hielo pero usando agua usando neutralizantes usando en un proceso de bleach por ejemplo tono medio unos cuatro mil o cinco mil litros de agua otra cosa bacana es que una vez la prenda ha pasado por el proceso de gas de gas ozono este gas se extrae la máquina se hace una destrucción por temperatura para eliminar el 98 99 por ciento de esa alta concentración de ozono y lo bacano es que la conversión final es que vuelve a ser otra vez o dos u oxígeno respirable entonces claro estamos hablando de que hay menos consumo de agua y de que por supuesto hay menos consumo de tiempo de máquina la prenda no sufre tanto digamos que si hay un factor importante en el uso del ozono y es que al final queda con un tono un poco grisoso si no se nota en el azul celeste que siempre hemos visto sin embargo ya todas las marcas en general están sacrificando un poco ese tono azul celeste para ayudar al medio ambiente es importante dicho cambio ahora también pasa una cosa puntual cuando uno baja el tono un tono de medio claro hacia claro el color del índigo queda amarillo entonces queda oxidado por lo que les decía por lo que el ozono es un oxidante a veces requiere utilizar un poco de agua para botar o eliminar ese color amarilloso pero es la única agua que se va a utilizar entonces no podría decir que puede pasar de 5 67 mil litros incluso más a 500 600 litros ya hay otra diferencia bastante buena ok aparte de todo es que todos los productos que estamos hablando ahorita del antes del ozono van por vertimiento al río entonces el agua va colmada de cloro colmada de permanganato que es un corrosivo bastante fuerte y que es cancerígeno la soda y la estroza digamos que también son bastante fuertes ya estamos dejando de utilizar esos productos nocivos para el medio ambiente paso número 3 ozono listo vamos al número 4 que es la aspersión que es la aspersión las presiones yo diría que la última revolución porque une cosas muy importantes de las enzimas y digamos de los lavados que hacíamos tradicionales pero con un consumo de agua y de productos químicos incluso mucho menor les decía que para hacer una enzima nos gastamos 800 litros 600 litros ya en esta máquina de aspersión lo que tenemos es una lavadora lo que tenemos al lado es una máquina que lo que tiene internamente son unas bombas que inyectan a alta presión los productos que le ingresemos y dentro de la lavadora que tenemos al lado tiene unas boquillas esas boquillas son hacen la misma función que podríamos decir que hace una pistola de aerografía o un spray que lo que hacen es ingresar todo este producto químico a las prendas pero como si fuera un humo o una nebulosa de hecho hay partes en colombia donde le llaman así entonces cuál es la diferencia puntual como les decía ahorita pasamos de 800 litros a 75 litros de agua entonces la diferencia si es muy alta y hay una cosa bacana y es que aumenta un poco más el desgaste de las costuras porque como no hay tanta agua en el medio entonces la prenda está seca y golpeándose dentro de la máquina genera digamos más abrasión y eso es una cosa positiva y otra cosa importante es que el consumo de productos químicos se rebaja al 50% mejoras menos agua menos productos químicos menos tiempo de máquina y el efecto de la prenda final digamos que es bastante bueno otra cosa importante es que cuando las telas tienen muchos tonos nos mejora el casting es decir ya no se notan tanto digamos que se mimetizan un poco más entonces es otra ventaja que tiene la aspersión para mí es una solución bastante importante en todo este tema de las tecnologías y por último debería que es como la que sí o sí deberíamos de tener es la planta de tratamiento porque porque ya entonces pasamos de gastarnos 10 20 mil 30 mil 40 mil litros lo que nos vayamos a gastar en el día pero ya pasamos a gastarnos no sé mil mil 500 litros en lo que nos gastamos antes 30 40 mil pero entonces esos mil los mil litros que nos gastamos tienen que ir sí o sí al río entonces pasa a una planta de tratamiento que lo que hace es que con otras enzimas especiales y con otros productos especiales limpian el agua la dejan cristalina con un ph ideal y con una temperatura digamos súper buena ya sea para que la mandemos a vertimientos o para que la reciclemos en el sistema que es que esto es lo importante todo el agua que sale se puede vertir a ríos o simplemente se reutiliza en el sistema entonces imagínense llegar a poder decir que vamos a utilizar cero agua porque finalmente el agua que estamos utilizando da muchas vueltas en el proceso de lavado entonces claro la diferencia es abismal ya el agua sale con todas estas características que digamos que exigen muchas empresas o exigen muchas entidades que tienen normas muy estrictas frente al medio ambiente y claro pues finalmente después de utilizar esta máquina lo que logramos es las mejoras que hablamos de consumos el tema energético porque consumir energía también tiene una circunstancia ambiental bastante importante y el tema operativo entonces yo diría que estas cinco tecnologías juntas logran un efecto impresionante en todo el tema ambiental ya es decisión de cada empresa usarlas o no porque también hay un tema económico esta tecnología requiere una inversión de cerca de no sé 700 un millón de dólares entonces es una plata bastante grande sin embargo a la larga en el tema de consumos en el tema de ahorros en el tema de operarios en todo este tema digamos que hay una economía también muy importante y estas máquinas por fortuna las empresas que las venden brindan bastante soporte técnico para que duren más en el tiempo para mí es súper importante tener como ese cambio chicos toda esta información es súper importante no solamente por el tema ecológico sino porque detrás de todo esto nos puede servir no solamente a las marcas sino a las empresas que son digamos las que crean toda la fibra además también de los proveedores porque porque aquí les voy a compartir una página donde pueden consultar cuáles son las normativas que están exigiendo algunos países resulta que detrás de todo esto hay una estrategia bastante grande y planificada de lograr eliminar todos estos consumos recuerden que hay pactos ambientales que están firmando muchos países que se están centrando en este tema ecológico puntualmente entonces aquí les dejo este link para que lo busquen listo y ahí van a encontrar cuáles son como las normativas que hay hoy y de pronto cuáles de estas empresas les pueden ayudar en el proceso para hacer el cambio o cuáles son los requerimientos que tienen para poder hacer las exportaciones de las importaciones entonces me parece bastante valioso que lo tengamos ahí presente además les voy a compartir un par de vídeos que son muy 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 claros y que tienen que ver mucho con este tema uno es una campaña que se llama detox que es una campaña de 2013 con greenpeace que hoy en día todavía está rodando y está muy muy vigente y tengo otra que es un vídeo que es digamos chistoso sarcástico pero que aplica puntualmente para todo el mercado textil a nivel mundial y no sólo textil sino industrial para que veamos cómo es el tema de los abusos que tenemos con el sistema y con el medio ambiente bueno y detrás de todo este tema de la que es muy importante si es chicos la idea es que toda esta información la compartamos por qué porque la idea es que el consumidor final entienda por qué el mundo está generando este cambio y de dónde venimos y a dónde vamos con estas nuevas tecnologías es importante y para mí es un orgullo decir oye estoy pasando de 50 a 60 mil litros de agua tantas piscinas olímpicas como les decía a pasar a menos consumo de agua o cero consumo de agua eso es una cosa valiosísima para el sistema y para el medio ambiente entonces es bueno que lo informemos las etiquetas pueden ser un tema nuestras páginas nuestras redes sociales todo lo que logremos informando esos cambios que son súper positivos para el medio ambiente recuerden que hay mercados como el de ley que es súper consciente del tema ecológico y el tema sustentable y casi todas las marcas que están trabajando en california tienen mucho que ver con eso ahora vámonos a otro espectro vámonos a lo que hace japón por ejemplo que es una cosa que está hablando ese señor este bonaldi jerry él es uno de los que yo les hablé acerca de cuando se cargaron todo el tema la lavandería les él es súper teto en este tema y entonces es lo que está invitando es a que creemos productos que duren más en el tiempo porque lo que tenemos que realmente lograr es consumir menos ropa más adelante les va a compartir un vídeo que es bastante triste de dónde termina toda la ropa que usamos pero bueno no nos salgamos del tema porque hoy con japón porque japón crea prendas que tienen un peso bastante importante pero duran mucho en el tiempo entonces podemos encontrar telas que son de 18 20 incluso hasta 25 onzas entonces todas estas telas duran una eternidad entonces por supuesto la gente no las lava casi entonces por ende menos consumo de agua y las prendas normalmente las venden en estado crudo entonces las lavanderías nunca las tocaron y el que les genera el desgaste de uso es el usuario entonces miren el cambio tan tan positivo que logramos con esto espero que haya sido muy útil esta información digamos que el vídeo es un poquito largo pero yo quería como explicarles bien como les conté voy a hablar exactamente cada una de las tecnologías más adelante por ahí estamos en conversación con una empresa de máquinas que nos va a ayudar con un poco de información espero que todo se concrete para poder compartirlo con ustedes muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por dedicar un poco de su tiempo para ver todo este tema textil no olvides compartir este vídeo darle un like me buscas en redes sociales aquí te las dejo si tienes alguna duda alguna pregunta ya sabes que la puedes dejar en la caja de comentarios o me puedes enviar un correo haciendo cualquier pregunta con mucho gusto la voy a responder muchísimas gracias por todo mi estado de mí se despide chao chao gracias